... Guareña acoge la primera semana de la discapacidad, un evento que pretende concienciar a la sociedad del verdadero valor de estas personas. Talleres y representaciones teatrales son algunas de las actividades de esta cita. Concienciar a la ciudadanía de que no existen personas discapacitadas para realizar algunas actividades, sino capacidades diferentes. Este es el objetivo que se persigue en la primera semana de la discapacidad que estos días se celebra en la localidad pacense de Guareña. Unas jornadas en las que a través de multitud de actividades el Ayuntamiento y la Asociación de Personas con Discapacidad de la localidad pretenden demostrar al público la valía de todas las personas. Demostrar ante los miembros menos favorecidos de la asociación que somos capaces de hacer lo que hacen los demás. Una de esas actividades ha sido la visita a las instalaciones que la asociación dispone en el municipio, un lugar en el que los usuarios realizan talleres y reciben la asistencia de psicólogos y fisioterapeutas. Yo me apunté en el año 2006 y desde entonces sigo viniendo de forma virtual y estoy muy contenta y me siento muy ropada con todos mis compañeros. Las actividades se prolongarán hasta el próximo sábado y se espera que participen en ellas personas de toda la comarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!